La economía estadounidense agregó 209 mil empleos en junio, una cifra que se ubica por debajo de las estimaciones. Es la más baja desde 2020 y es una señal de que la Reserva Federal podría continuar endureciendo los tipos de interés este año y posiblemente hasta principios de 2024. A su vez, la tasa de desempleo se situó en el 3.6 por ciento, según informó hoy el Departamento de Trabajo. De acuerdo con estos datos, junio fue el mes más lento para la creación de empleo desde diciembre de 2020.